Cuando te conocí, jamás pensé a amar así, con tanta fe, de eso su socio me enamoré. No confieso hoy, dudas tal vez, no sé si me creerás, eres mi gran amor, sé que no has de dudar, tienes razón, no te atortentes más, te ruego hoy, tienes a tu canción, oye mi voz. Mira mía, después de tantos años, quiero el amor de mí para ti, ese amor que nace una única primera vez, y que se afeja a nuestra alma, por y para siempre. Por eso. Nunca te voy a olvidar, lo puedes creer, y jamás te dañaré, ahora te quiero más, eres mi ley, no sé si puedas vivir sin ti. En esta vida ya, no hay más que hacer, que vivir para ti, y recordarte, no te atormentes más, te ruego hoy. Esa tu canción, oye mi voz. Esa tu canción, oye mi voz. Mira mía, después de tantos años, llegó este bello amor, nueva vez para ti, pero, que nunca jamás, podré vivir sin ti, sin ti, sin ti, nunca jamás, podré vivir mucho amor. Esa tu canción, oye mi voz. Esa tu canción, oye mi voz. Esa tu canción, oye mi voz.